Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Obra física está lista, porque si ya estamos buscando por fin el operador, entenderé que la obra física ya está entregada, está todavía no entregada a la ciudad. ¿Cómo está el proceso ya de la estructura física que va, o entiendo, de la mano con esta búsqueda del operador, no? Sí, bajo el sistema de contratación que tenemos, que es una contratación siguiendo las normativas internacionales, bajo la recomendación del BI, del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros, en este modelo contractual de construcción y equipamiento del Metro de Quito, no es que se hace una sola entrega al final, sino que se hacen diferentes recepciones progresivas por secciones, ¿no? Entonces, ya hemos recibido una buena parte de la obra. Hemos recibido los elementos, sobre todo de túneles, de obra civil. Aquí estamos pudiendo ver, por ejemplo, lo que es la Estación San Francisco. Este es el acceso desde la calle Sucre y Benalcázar. Estas son, a nivel del vestíbulo, desde donde se puede ver toda la extensión de una estación, que es una de las más bellas, no solo de Latinoamérica, sino una de las más bellas y mejor concebidas del mundo. Estos son los andenes, y ahí se puede ver las vías férreas por donde circulan nuestros trenes. Ese es el túnel, completamente listo. Los 22,3 kilómetros de túnel están listos. Ahí se puede ver el ingreso de un tren a la par de las escaleras mecánicas moviéndose en dirección hacia abajo, ¿no? Entonces, son elementos diversos que conforman parte de una obra. Estos son los trenes. Tenemos ahí un vallado ahorita de protección, de seguridad, pero claro, eso se quitará a futuro. Los trenes están completamente listos. Como pueden ver, son trenes modernos, de última tecnología. Están completamente equipados, preparados para atender. Cada tren tiene una capacidad muy interesante de 1,250 pasajeros. Es un equivalente a que cada que pasa un tren pasan 20 buses, ¿no? Y ustedes pueden ver, la obra está en gran forma ya terminada y la gran mayoría de procesos ya han sido recibidos. Estamos haciendo las últimas recepciones en estos meses de los diferentes componentes de obra y hasta que lleguemos a tener toda la obra civil y sistemas electromecánicos y de telecomunicaciones en general de equipamientos recibida a satisfacción. Vale decir que para tranquilidad de la ciudadanía, esta recepción de obra y de equipamientos se la hace en común acuerdo con la empresa con la que está contratada la fiscalización. Esto es fundamental, porque no es una recepción a la ligera, al apuro o por conceptos políticos o tal o cual presión, sino es un proceso ordenado, organizado, en donde una empresa experta en ámbitos ferroviarios realiza la fiscalización de la obra. Y solo después de que dicha empresa ha dado su visto bueno y dice que todo está conforme técnicamente, financieramente, en todas las maneras, solo en ese momento nosotros podemos ordenar la suscripción de los procesos de recepción de obra y por tanto de los pagos correspondientes. Claro, ahí tenemos algunas preguntas. Bueno, como te digo, mucha gente nos escribió el día de hoy y bueno, la ventaja es que todo esto se queda dando la vuelta en toda la red porque es tan importante, es tan importante que nos cuenten porque ya te digo, se dan muchos rumores de que no es verdad, de que otra vez van a posponer la fecha, de que no está listo. Nosotros ayer con la producción estuvimos ahí y realmente yo puse un video en mis redes que decía, tengo ganas de llorar, porque de la emoción, o sea, Quito por fin va a tener su metro, ¿no? Hay que contar las cosas positivas también de la ciudad, ya lo que ha pasado, ha pasado, y a las autoridades, como siempre digo, serán los responsables de revisar cualquier cosa, si es que hay algo antes, si pasó algo, pero ahorita lo más importante es que podamos usar, porque no sacamos nada hasta estar sin el uso, ¿no es cierto? Queremos que nos cuentes así cositas muy prácticas, a ver, ¿cuántos trenes tiene este sistema? ¿No es cierto? Por ejemplo, el aforo, cuántos metros, porque nos contaba ayer un técnico y les cuento que normalmente los metros van así, ¿no? Pero la ingeniería es tan increíble que yo decía a mis respetos a los arquitectos y a los ingenieros civiles y a todos los ingenieros que hicieron esto, porque este metro no va tan recto, ¿no? Tiene algunas subiditas y bajadas, y cuéntanos estos datos, así, cuántos trenes, el aforo, cuántos minutos nos vamos a demorar, cuántas estaciones, todas estas cosas que las personas no sabemos, pues, ¿no? Claro que sí, encantado de comunicar y contar un poco acerca de nuestro hermoso sistema férreo. Primero que nada, mencionar unos pocos hitos que son muy relevantes y que indican que este metro fue muy bien concebido desde allá en el 2010, cuando en la alcaldía del doctor Augusto Barrera se pensó en cada uno de los detalles. Para que el metro haya sido bien concebido, participó un conocedor internacional, como fue a su momento Metro de Madrid, que hizo unos buenos diseños. Es uno de los primeros procesos en Latinoamérica donde un metro, antes de que se empiece a construir, están todos los estudios de factibilidad y todos los diseños completos. Es, además, el primer proyecto ferroviario a nivel mundial que recibió la apuesta o el aporte de cuatro bancos multilaterales de gran tamaño, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es el primer proyecto a nivel mundial que tiene cuatro grandes bancos involucrados. Además, fue el primer proyecto donde el Banco Europeo de Inversiones, un banco que no es regional de Latinoamérica, un banco europeo, decide hacer un financiamiento de gran nivel, un aporte que ronda los 330 millones de dólares y que lo hace en función del convencimiento de que es una obra bien diseñada, bien planteada. Es, además, un proyecto en donde se consiguió la compra de trenes con una de las mejores condiciones crediticias que se pueden haber concebido. Pues se obtuvo una tasa del 0,75%, considerar, ni siquiera es el 1%, una tasa del 0,75% con 15 años de gracia y 25 años para el pago. Algunas personas que son financieras que me escuchan esto dicen, ni tu madre te da una tasa de interés de ese nivel. Y el periodo de gracia. Sí, con un enorme periodo de gracia y con un periodo de pago de 25 años. Es, además, un proyecto donde el costo de cada kilómetro es proporcional al tamaño de la obra, es de los más bajos del mundo para un metro subterráneo, 91,8 millones de dólares por cada kilómetro de nuestro metro subterráneo. Y comentar que otros proyectos en Latinoamérica, de otros metros en países cercanos a los nuestros, los proyectos andan en 130, 140 millones cada kilómetro. Es decir, que el nuestro es más barato por kilómetro, ojo, por kilómetro que otros metros de la región, ¿no? Entonces tenemos una serie de elementos para seguir contando de los hitos que se han logrado. Y luego ya, bueno, explicar un poco la parte descriptiva de nuestro proyecto. Es un proyecto que tiene 15 estaciones, no se les llama paradas, porque una parada es algo más pequeño. Cuando ve una persona, una parada, por ejemplo, del Trorebus, es algo de alrededor de 22, 25 metros de longitud. Nuestras paradas miden 115 metros. Nuestras estaciones, perdón, miden 115 metros. Y tienen además un doble sistema de andenes, con escaleras eléctricas, ascensores, con todos los equipamientos necesarios para que lleguemos desde la superficie hasta los andenes. Típicamente una estación suele tener el nivel de calle, un nivel de vestíbulo y un nivel de andenes. Al menos, y en algunos casos, como San Francisco, tiene varios subniveles, haciéndolo además a la de San Francisco, la estación más profunda del sistema, en donde a nivel de rieles estamos hablando alrededor de 28, 29 metros bajo tierra, o sea, debajo de la superficie de nivel de construcción. En cuanto a los vehículos, estamos hablando, les llamamos en el argot ferroviario, les llamamos el material rodante, ¿no? Y nuestro material rodante consta de 18 trenes de 6 coches. No se dice vagones en el argot ferroviario, porque vagones son para los de carga y coches son para los trenes de pasajeros, ¿no? Detallitos que vamos contando a la ciudadanía, ¿no? Y cada uno de estos trenes de 18 coches, que además tenemos 108 coches en el sistema, cada tren tiene una extensión de 109 metros de largo. Esto es bastante notorio y simpático. Cuando una persona entra por primera vez a uno de nuestros trenes, dice, es enorme, es gigantesco, porque claro, mide más de una cuadra de largo. Y además, a diferencia de aquellos viejos metros de Europa o de Estados Unidos, en donde cada coche es separado y no hay interconexión entre ellos, en nuestro caso, para que se pueda redistribuir mejor la gente y para que también existan ámbitos de seguridad más idóneos, nuestro vehículo es continuo de inicio a fin. Es decir, entre las dos cabinas, entre los casi 110 metros de largo del tren, no hay nada de obstáculos y uno puede recorrerlo de cabo a rabo. Esto es además muy bonito visualmente. Cuando uno ingresa por primera vez al tren, uno puede ver la extensión total, global, y se pierde en la imagen al fondo, porque claro, es una distancia considerable. De hecho, a veces hago la broma de que si uno da unas cuantas vueltas a lo largo del tren, ya puede hacer el ejercicio que recomienda el médico durante el día, ¿no? Y ayer, ayer nosotros caminamos. Y qué impresionante la magnitud. Ya te digo, nosotros, cuando, bueno, caminamos por primero el corredor, hasta llegar a justamente donde estaba, por suerte pudimos ver uno de ellos caminando, ¿no? Estaban haciendo unas pruebas. Estuvimos en la parte de la estación donde es una casa patrimonial, ¿no? ¿Cómo se ha cuidado estos detalles patrimoniales para que no se destruyan? Pudimos ver la plaza de San Francisco ya totalmente abierta, porque entiendo que ahí ustedes hicieron un trabajo patrimonial importante para rescatar y para no dañar, por supuesto, la piedra que está en la plaza, ¿no? Me imagino que todas estas cosas son increíbles, cada detallito, cada, cada, justamente, ¿no? Cada detalle para que todo se mantenga, sobre todo en el centro histórico. Por eso nos quedamos como impactados todos. Otra cosa es palpar, otra cosa es ver, ¿no? Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.